No acorde de ese día, parce, yo super feliz, todos los tráficos secuenciados y ya que la María Camila ahí, 1-8, mal... ¿Y usted, madre? ¿Eso es tuyo? ¿Me pegue igual? O sea, tendrían luces en las puntas, si fuera un MD. 1-7-3-7, mi culo. No es como si te puede decir, es que sí, adiós, que le atrevió aterrizaje, claro. ¡Ay, pibas al republicano! No, no, mirale, mirale los chichos rodados al tráfico. Les conté que cuando estuvimos... ¡Oh, esa ley! ¿Ustedes acuerdan de ese? ¿Quiénes son los primeros? ¡Ah, ese es el nuevo porque tiene X! ¿Sabes quiénes son los primeros en ver acá un enraer de esos llevando a Río Negro? ¿Sabes quiénes fueron? ¿Sabes quiénes fueron los primeros en el Olaya, un enraer en el Olaya? Eso te ha contado ahorita, ella cogió irnos en el Olaya, hace un viaje. En el lugar, es que le dieron un comando. Preguntame... Este es el día de YouTube, el tigre. Por favor, retroceda, retroceda. ¡Ah, sí! ¡Marica! Pasó el empleado de YouTube, pero no es muy fácil, salió un comando. ¡Oh, mire loca, mire! ¡Marica, el comander de pura pica! ¡Sí, es un caballero! ¡Ah, el king! ¡De puro visage! ¡Un king, un king! ¡Marica, un cafis! ¡Un cafis, hermano! ¡Cambio! ¡Y no de puta, pero entró culo de mierda! ¡Ah! ¡Hablar! ¡Parsillo, quiero ser... ¡Pues ser habitual! ¿Quién quiere decir mi novio? ¡Para tomar unas fotos, brother! ¡Me parece a mí! ¡He tomado una foto! ¡Eh, jueputa, indio! ¡Que vos ni siquiera lo puedes imaginar! ¡Normal, hombre! Todo para ti es normal. ¿Estás filmando? ¡Jueputa, más escandaloso! ¡Ay, no vaciló! ¡Ahí lo pueden sacar luego! ¡Ahí lo pueden sacar luego! No, no vacilo. ¡Ahí lo pueden sacar luego! ¡Suscríbete al canal!